¿Cómo te sientes después de esta sesión? De esta, bueno, una de nuestras penúltimas, antepenúltimas sesiones. Bueno, me siento más, con más confianza. Creo que he aclarado un poco más mi panorama. Tenía algunas dudas, en realidad un poco de confusión en el tema de cómo empezar a hacer, a realizar mis metas. Y ahora sí me llevo, creo que, un poco más de seguridad. Me siento más seguro, más capaz de poder lograr, de poder realizar lo que tengo planeado. Bueno, lo que te lleva a esta sesión es eso. Que ya estás más clara, tu meta, ¿no? Sí, la tengo un poco más clara, sí. Sí, estoy más definida en la sesión. Bueno, ¿qué oportunidades te brinda esta experiencia? Creo que me da los recursos necesarios para poder empezar con este nuevo reto que me he planteado. Me da más seguridad, más decisión. Como que me hace ver el punto con más claridad. Me hace tener el objetivo más claro, ¿no? Porque lo tenía, si bien sí quería, sí, 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 sí. Quería hacer, realizar esa meta, pues ahora tengo ya las herramientas y creo que de todas maneras tengo que empezar, ¿no? Tengo que iniciar. Bien, Eyal. Ahora, ¿de qué te diste cuenta? Me di cuenta de que todo se puede, de que todos somos capaces de realizar lo que queremos, de que sí puedo hacerlo, de que lo que me he trazado de poder ser promotor en la institución está a mi alcance, que tengo todas las herramientas, cualidades para poder lograrlo, ¿no? Y creo que sí, que sí lo voy a hacer y creo que lo voy a lograr. Muy bien, Eyal. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y hasta la siguiente sesión. Ya. Ya. Ok. Nosotros vamos.